Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal Hada del Análisis y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estimados seguidores, si desean obtener más información sobre sus celebridades favoritas, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros vídeos hasta el final. Estén atentos a nuestro canal. Gracias. Alil y Brahim Ceyhan y Sla Turkolu eran una de las parejas más comentadas en el mundo de la televisión turca. Su armonía en los proyectos en los que participaron juntos, su apoyo mutuo y su amistad fueron seguidos con gran interés por sus fans. Sin embargo, la noticia de que ese fuerte vínculo había terminado causó un gran revuelo en el mundo mediático. Aunque ha habido muchas especulaciones sobre los motivos de su separación, el representante de Alil y Brahim Ceyhan ha optado por guardar silencio sobre este tema hasta ahora. Ahora, su manager ha revelado por primera vez el lado sincero de la separación, arrojando luz sobre el detrás de escena del incidente. La noticia de que la amistad de Alil y Brahim Ceyhan y Sla Turkolu terminó afectó profundamente a muchos fans. Los fanáticos que están acostumbrados a verlos juntos se preguntaron los motivos de esta separación y plantearon diferentes teorías en las redes sociales. Mientras que algunos fanáticos pensaron que el vínculo profesional entre ellos se convirtió en un problema personal con el tiempo, otros argumentaron que esta separación se produjo enteramente por la carga de trabajo. Sin embargo, hasta ahora nadie ha explicado claramente las verdaderas razones. El manager de Alil y Brahim Ceyhan habló por primera vez sobre esta separación y explicó de manera sincera el proceso del fin de la amistad de la pareja. En su declaración, el directivo afirmó que el vínculo entre Ceyhan y Turkolu era muy fuerte, pero con el tiempo, la mezcla de su vida profesional y personal alteró el equilibrio entre ellos. Destacó que durante este periodo en el que ambos estaban enfocados en sus carreras, las cargas y expectativas profesionales tuvieron un gran impacto en sus relaciones. El directivo afirmó que definitivamente la separación no fue producto de una pelea o desacuerdo, al contrario, ambas partes tomaron esta decisión por respeto mutuo. Alil y Sla decidieron separarse amistosamente para preservar este vínculo entre ellos y no dañarse mutuamente, dijo, explicando la verdadera razón detrás de la separación. Esta declaración aclaró un poco los interrogantes en la mente de muchos fanáticos, pero aún quedaba curiosidad por saber por qué la separación ocurrió de manera tan silenciosa y repentina. Las declaraciones del directivo también revelaron el proceso emocional vivido tras la separación. Se supo que Alil y Brahim Ceyhan pasó por un periodo de introversión tras el fin de su amistad con Sla Turcolu, y durante este periodo intentó llenar el vacío emocional que experimentó dedicándose a su trabajo. El directivo afirmó que Ceyhan no habló mucho con él durante este proceso, pero notó que estaba teniendo una dificultad emocional. Alil es una personalidad que siempre intenta mantenerse fuerte. Pero esta separación tampoco fue fácil para él, añadió. Se afirmó que Alil y Brahim Ceyhan intentó mantener su vínculo con Sla Turcolu durante el proceso de separación, pero con el tiempo, la distancia entre ellos naturalmente se amplió. El directivo afirmó que este proceso fue un desafío para ambas partes, pero como hubo una separación amistosa, ambas partes no se perdieron el respeto mutuo. Esto fue un poco de alivio para los fanáticos, ya que los hizo felices saber que el fuerte vínculo entre ellos no se rompió por completo. Se sabe que Sla Turcolu también experimentó dificultades emocionales durante el proceso de separación. Turcolu ha expresado frecuentemente en sus entrevistas anteriores lo valiosos que fueron para en los años que pasó con Alil y Brahim Ceyhan. Se supo que Turcolu, que no apareció en los medios durante un tiempo después de la separación, intentó recuperarse centrándose en su carrera durante este periodo. Durante este periodo, ambas partes se mantuvieron alejadas de las redes sociales, lo que fue notado por los fanáticos y generó especulaciones. Sin embargo, las declaraciones del directivo hicieron un poco más comprensible esta situación. El representante de Alil y Brahim Ceyhan declaró que después de la separación comenzó una nueva era en la vida de Ceyhan. Alil se ha fijado nuevas metas para superar este proceso y está tratando de lograrlas centrándose en su carrera. Esto es como una especie de renacimiento para él, dijo, explicando cómo siguió Ceyhan después de la ruptura. Se afirmó que durante este proceso, Ceyhan hizo un intenso esfuerzo por tener aún más éxito en sus proyectos, por lo que prefería estar solo de vez en cuando. Este cambio en los proyectos de Ceyhan tras la noticia de la separación llamó la atención de muchos fanáticos. Los fanáticos que lo vieron más enérgico y decidido en las pantallas se preguntaron los motivos detrás de esta situación y comenzaron a hablar de los efectos de este punto de inflexión en la vida privada de Ceyhan en su carrera. El directivo afirmó que Ceyhan creció tanto personal como profesionalmente durante este periodo, y que esta separación lo convirtió en una persona más madura y determinada. Las declaraciones del directivo revelaron las sinceras razones detrás del fin de la amistad entre Ali y Ceyhan y Slator Colu. El hecho de que la pareja terminara su vínculo de manera amistosa demostró una vez más lo maduros que son. Si bien las dificultades y vaivenes emocionales vividos durante este proceso no fueron fáciles para ambas partes, su madurez en el manejo de esta situación aumentó el respeto de sus fans. Después de la separación, la dedicación de Ceyhan y Terculo a sus carreras jugó un papel importante para ayudarlos a superar este proceso. Ambas partes lograron llenar el vacío emocional que vivieron centrándose en su trabajo durante este periodo. El directivo también expresó los efectos de esta separación en la carrera de Ceyhan, enfatizando que salió más fuerte de este proceso y continúa sumando éxitos enfocándose en los proyectos que tiene por delante. En su declaración sobre la separación, el representante de Alil Ibrahim Ceyhan también explicó cómo Ceyhan aprendió lecciones de este proceso y cómo reformuló su vida. Esta separación fue un punto de inflexión en la vida de Alil Ibrahim. Durante este periodo maduró tanto personal como profesionalmente. Ahora planea abrir una nueva página en su carrera centrándose en los proyectos que tiene por delante, también se refirió a los planes futuros de Ceyhan. Los fanáticos sienten curiosidad por saber por lo que pasó Sla Turcolu durante este proceso de separación y cómo se centró en su carrera después. El hecho de que Turcolu decidiera permanecer en silencio durante este proceso se considera un indicio de las dificultades emocionales que experimentó. Sin embargo, se sabe que, al igual que Ceyhan, se enfocó en su carrera para superar este proceso y llenó el vacío emocional que experimentó con la energía que le dio a su trabajo. El fin de la amistad entre Alil Ibrahim Ceyhan y Sla Turcolu tuvo un gran impacto en el mundo de la televisión turca. Su separación fue una gran sorpresa no sólo para sus fans sino también para el mundo mediático. Sin embargo, el surgimiento de las razones sinceras detrás de esta separación fue un alivio tanto para los fanáticos como para los medios. Las declaraciones del directivo demostraron cuán maduro y respetuoso se llevó a cabo este proceso. Alil Ibrahim Ceyhan y Sla Turcolu prefieren guardar silencio por ahora sobre cómo continuarán sus vidas después de esta separación. Sin embargo, la postura madura y decidida de ambas partes en este proceso demostró una vez más cuán fuertes eran como individuos. Tras esta separación, ambas partes se preparan para abrir una nueva página en sus vidas centrándose en sus carreras. Como resultado, el fin de la amistad entre Alil Ibrahim Ceyhan y Sla Turcolu fue una triste noticia para muchos fans. Sin embargo, las sinceras declaraciones del directivo revelaron cuán maduro y respetuoso se llevó este proceso. Esta separación supuso un punto de inflexión para ambas partes y supuso la apertura de una nueva página en sus vidas. Sus fans seguirán con gran curiosidad los proyectos futuros de Ceyhan y Turcolu y cómo les afectará este proceso. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Manténgase informado activando las notificaciones para ser el primero en enterarse de nuevos vídeos y mantenerse saludable. Adiós.